A la fecha, tenemos exactamente 8 años de vida en Taiwán. Originalmente llegamos aquí como decarios, y luego de terminar nuestros estudios, hicimos a Taiwán nuestro hogar. La noticia de este cese de relaciones entre El Salvador y Taiwán nos ha dejado devastados y nos sentimos profundamente traicionados por nuestro propio gobierno. Hemos abandonado a un socio democrático líder en libertades individuales y desarrollo humano en la región por un régimen autoritario, infamo por sus violaciones a los derechos humanos y estricta censura. Queremos dar la cara por todos aquellos a quienes Taiwán nos abrió la puerta. Estudiar como becarios en este país expandió nuestros horizontes y nos dio oportunidades inimaginables a quienes logramos terminar el programa. Queremos agradecer con todo nuestro corazón al apoyo de Taiwán a la juventud salvadoreña y al apoyo en general a nuestro pueblo. La verdad de los hechos ha salido a la luz poco a poco. Mientras los medios internacionales reportaban que fue El Salvador quien rompía relaciones con la isla, fue Taiwán quien decidió romper los lazos diplomáticos y no dejarse extorsionar por nuestro gobierno actual, citando como razones las peticiones astronómicas motivadas por los intereses de un partido político. El futuro de nuevos becarios que estaban apenas a un mes de comenzar sus estudios se encuentra ahora en un limbo y los becarios que se encuentran a mediados del programa están movilizándose para encontrar una solución para no abandonar sus estudios en Taiwán, incluso tal vez llegando a implorar al gobierno salvadoreño que sea a cargo de aquellos que por cualquier motivo se rehúsen a ser desplazados a la República Popular de China. Es una falta de respeto a nuestros amigos de la República de China-Taiwan, quienes nos han acompañado por muchas décadas, finalizar en una nota tan amarga de los lazos de amistad. Ahora quedamos a los ojos de este pueblo como avaros y oportunistas. Entonces, weedgetamos agradecí para la extrema socialmp¢ y